Todo está listo para que a partir de las 7 de la noche ruede el balón en el estadio Daniel Villazapata para duelo entre Alianza Petrolera y la equidad, juego correspondiente a la Copa Águila de nuestro país. Sabemos de que inicia el torneo de la Copa Águila, un torneo para ratificar lo que venimos haciendo, lo que viene haciendo Alianza Petrolera con mucha intensidad, mucha dinámica y saliendo a demostrarle que estamos para grandes cosas. Un partido que conocemos el equipo, lo enfrentamos en la liga en la primera fecha, un equipo que también viene a buscar, a pelear cosas grandes. La verdad he estado esperando la oportunidad, gracias a Dios se me dio, ahorita encargarlo de la mejor manera, es una linda Copa, esperemos afrontarlo de la mejor manera, sabemos la importancia que nos jugamos, son dos partidos y hay que dar lo mejor de nosotros para pasar a la siguiente reunión. Este encuentro además se convierte en un partido en el que los jóvenes tendrán sus minutos. Lo que él siempre me dice, que él me tiene confianza, que juegue, que juegue mi fútbol, que yo soy muy bueno y que demuestre que sí tengo condiciones para estar acá. La idea es, se ha trabajado bien, hemos trabajado muy bien, tenemos que afrontar la Copa Águila como si fuera la liga y la idea es, pues jugar muy bien todos esos partidos que se vienen y nada, ganar, ganar. Tomo muy bien esta convocatoria, gracias a Dios, pues he trabajado, siempre pues percances y cosas que pasan, pero gracias a Dios tomo bien, muy bien la convocatoria, muy contento y nada, ojalá se me dé la oportunidad de jugar y que consigamos los tres puntos. Alianza Petrolera La Equidad, duelo de ida en el que el equipo de la ciudad busca seguir avanzando con el objetivo de ganar esta competición que entrega un cupo directo a Torneo Internacional.